Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Motociclo Shop. Esta vez les vamos a presentar la Zanella ZTT 250 Enduro. Vengan más de cerca y les muestro mejor. Como les decía, es una motocicleta de 232 centímetros cúbicos de Zanella. Es un modelo Enduro nuevo que ha sacado Zanella, con unas prestaciones muy interesantes, con casi 17 caballos. A destacar un poco, lo más importante es la parte del motor. Un mono cilíndrico enfriado por aire. Con carburador japonés, no sé si se alcanza a ver bien. Esto es algo que estamos notando en Zanella últimamente, que todo lo de alta gama de Zanella está viniendo con algunas partes importantes, como el carburador japonés. Bueno, en cuanto a lo demás de la motocicleta, es muy linda el chasis, la posición de manejo, el cuadro que tiene. Freno disco delantero con una suspensión tradicional, muy bonita de frente. La cubierta como se ve en este paneo. Es una cubierta intermedia, diríamos que casi para poder utilizar bien en pavimento y en tierra. Tiene un chapón de protección de plástico con caño abajo, que eso está muy interesante. Hay pocas motos de esta categoría que la tengan, sobre todo por si pegan en las piedras abajo o algo de eso. Tiene un monoshock hidráulico para suspensión trasera, regulable en altura. Ahí se puede ver bien la regulación. En este momento está intermedio, podría ser más alta o más baja. Bueno, como les decía, es un motor que suena muy bien y la verdad que es muy lindo. Punto bajo a destacar es el tema del freno trasero, que sigue siendo un freno tambor, aunque en la enduro se utiliza muy poco, no sería tan importante, pero es un punto bajo que tiene. En cuanto al tablero, un tablero funcional muy bonito, chico, muy pequeño, cómodo para llevar. Eso también un poco para aliviar el peso y para que se vea bien. Tiene cuenta vuelta, velocímetro, cuenta kilómetro, indicador de giro, tiene guiño, todos los reglamentarios para utilizarlo en la ciudad, ¿no? Los espejos, como decimos, todos los reglamentarios para poder usarlo en la ciudad. Bueno, esta fue la Zanella ZTT 250, una motocicleta enduro nueva que ha salido muy bueno.